ahora sí qué onda pascual cómo le va como que pascual pascual a usted es el rapero torero ese mismo pero espero espero que no me no soy caballero pero no conmigo no sé cómo se llama su mujer para cómo se llama tu mujer puede ser que sigue nunca diga nunca el que estar los raperos de moda ahora olvidate yo después de que gané la competencia en el casino me vinieron toda de palomita tirarse a mis pies no es mi culpa tener tanta facha por saber mirar mi pelo mi tatuaje o sea la guacha se enamoran de una mira mi cara de guapo soy yo no a mí me dijeron que en españa la gente bueno que en españa venís la gente de argentina de allí con todo el trap se vuelven locas claro la española así dicen pero bueno mira yo no he tenido que que estoy bastante trabado mira chequea chequea viejete bomba y eso que no estoy diciendo al jime escucharte bíceps late como un maldito toro pero no 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 tu mujer me fue yo eso es otra cosa yo me quedé quieto yo me quedé quieto y ella saltaba en la happy con un toro pero yo jamás haría nada con tu mujer exacto es así ahora el caballo en reversa no sé si la conoce es una buena pose que conocía en noruega hay que tener cuidado se te sentó encima y tú dijiste pues por qué me voy a ir de aquí para qué yo obvio para si ya saben cómo me invitan para qué me pongo dije yo puma 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 saltó como un conejo la loquita pero bueno yo le dije cuál es cuál es tu nombre artístico mi nombre artístico el más fucking beat 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 el más fucking beat y mi nombre real es el más fucking beat o sea que soy real hasta la muerte bebé entendés yo no voy con vueltas mi rey cuando quiera rapeo por dinero mira que el gobierno me había dado vano el gobierno no pero la competencia y todo eso tenía como 90 mil dólares y ahora tengo cero así que tengo que hacer plata sí o sí acomodo el lugar porque me quería comprar una moto y te sacando un éxito en el cabez del culo el sexo y obvio obvio hablo del culo sexo drogas y delincuencia y sabe que es más me repego haciendo aquí amigo creo que todo esto te va a servir como experiencia para sacar un álbum de verdad un álbum de la vida en la en que le parece a usted como se llamó de caballero de la noche pero a partir de ahora soy tu manager o yo ya tenía un manager pero no me da bola así que me gusta que vos sea mi manager porque mi manager se desapareció en cinco minutos te acabo de dar más ideas que tu manager perfecto eso me gusta pero entonces conseguimos un trabajo si yo mi manager que estoy al pedo como que estás al pedo estoy al pedo recién me acabo de despertar y quiero hacer un show un negocio gracias una una cosita o sabes si son mi manager me tenéis que conseguir algo por mucha buena pasta tío hostia cabrón no se sabe no sé qué es un bolo aquí en españa se llama bolo lo que es un evento en el que va un artista mira ya en argentina bolo se le dice a mis dos pelotas hay que tener cuidado con ese vocabulario viste porque capaz que como coger la última vez que fui a latinoamérica me dijo una señora le dije yo puedo coger a su vez no imagínate lo que se armó la cabeza la vieja mi rey la gente me empezó a apuntar no como va a coger un niño los niños se tratan con amor y respeto mi rey jamás habría que cogerlos a no que esté guapo que no me la conté que viene aladín como que me gusta la actitud de este creo que me quiere competir chifleti no vemos muchachos como está chifleti anda vendiendo navajas yo quiero una a cuánto la navaja voy a dar 10.000 a 10.000 apas que rompimos nos vemos mi rey descanse nos vemos mi rey a cuánto me una navaja yo soy una persona confiable no la voy a usar para boludez se la voy a usar para robar matar cosas confiables no te preocupes esto va a contar chorídico a ver la cuestión es que tiene que ser el negro opa y bueno yo soy negro soy la plata no es lo mismo no no es lo mismo no lo mismo niño porque es que esto me lo llevan los de arriba ya lo que te quiero decir no me deja hacer de otra manera perfecto dirigir yo mi rey está bien perfecto no se hable más yo acá tengo cuatro miles negros te doy los seis mil el año que viene que te parece hacemos trato pero yo soy un tipo totalmente honesto y confiable no es mi extremada facha o sea jamás le mentiría un gitano no sé la mierda que llevas ahí en la cabeza pero está muy bien la verdad perfecto sí sí yo tengo un estilo que te cagas hostia tío mira mi físico la verdad que un argentino que hable como un español queda muy raro que también te lo digo es como cuando un español habla argentino claro boludo no 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 si queda muy raro perdón no lo voy a volver a hacer mil disculpas mi rey que va que va no me tiene que decir nada pero bueno cuando te da el dinero me llama si quiere doy mi número o a la agenda como marquito navaja no julio 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 marquito navaja para que si me revisan el celu no te manda el frente entender yo soy un tipo precavido como voy a mandarte al frente ahora sí te comento niño 5.000 el cuchillo y la navaja 10.000 la navaja no te la ven nunca si la llevas por para parar 5.000 el cuchillo 5.000 cuál es la diferencia pues que la navaja vale tú cuando la llevas por fuera se te ve por el pantalón no 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 la navaja no se te ve el cuchillo cuando se te ve pero me gusta más que se vea para intimidar a mi oponente ya persiste imagínate que te viene uno con un cuchillo que tú sabes que tiene un cuchillo sacarán a bajar placa súper rápido es una cosa muy rápida hay como la del ninja estar sacando lo del pantalón que está escondido que tardan mucho de la otra manera mucho más rápido sabes lo que te quiero decir claro 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 porque en teoría como la policía se ponga a borde si te ven el cuchillo no te dejan llevarlo por la calle pero la navaja no se ve eso es verdad me gusta me gusta entonces pero para hasta ahora tengo 5.000 va tengo 4.600 no me hace un precio amistoso por primera compra no me no me dejan que me cortan los huevos y al intentar bajar lo máximo si me lo si la tenía que vender a 10.000 y a 20.000 lo he bajado a mitad o para popa rezándole a los dioses para poder bajar eso está bien está bien girame tu número entonces que yo me voy a robar y vuelvo vale perfecto 21 472 niño y viene a fila y coste los dejo yo aquí el navajas perfecto mi rey ya mismo me hago ese maldito money me compro una maldita más aquí navaja para apuñalar a todos mis enemigos que te parece así me gusta niño perfecto navajicas para reventar los sapos perfecto a los sapos reculeados yo ya la pijula vos sabes mi rey aguante chile escucha 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 escucho me gusta una publicidad navaja navaja no la usé cuando te hace la paja te corta la pija no rodaja vamos 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 a vender navaja vamos a vender navaja mira subite y yo me voy en el techo yo te hago la publicidad que no te no te hizo nadie mi rey te vas a caer niño ten cuidado voy a decidir pero anda despacio mi rey yo soy como spider-man negro y despacio para para bueno anda uno por hora de mandarle el cohete dale dale que yo me la rebanco dale mi rey vamos a la comisaría es imposible subite 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 el ecopiloto y vamos a la comisaría a poner esto vamos a vender tienes que gritar mucho eh dale dale estoy gritando dale 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 vamos a ver gente loco vamos a ver gente y vamos a vender navajas porque esto un negocio redondito mi rey acá no andamos con vueltas me entendés ahí está vamos a la patrulla navaja vendo navaja vendemos navajas para apuñalar a su oponente yo tranquilo ser inteligente somos los afiladores primero te apuñalamos y después te causamos dolores como le va caballero como que apuñalas andamos vendiendo navajas no la usé mientras te hace la paja porque te corta la pija en rodajas hay un buen precio para vos comprar navaja comprar una navaja comprar una navaja bueno hacemos una paja pumba precio de descuento por chiste incluido mi rey cuánto quiere cuánta navaja quiere la navaja 25.000 para ti así baratita cuánta navaja querés vos decime yo te las consigo 25.000 navajas pues nada buscate la vida para encontrar una navaja pero para 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 él para que le quiero preguntar algo che si no si no tenemos también una espada la que tengo acá colgada no vemos mi rey acelere no más que éste no nos va a comprar la mierda adiós perfecto es así tomaron hay que dejar a la toma no podemos decir ya sabes la poli no la poli no a la toma 25.000 perfecto vamos a hacer negocio mi rey negocio limpio limpio y exquisito y este qué onda por dónde podemos pasar por el hospital por el hospital ahí seguro hay mucha gente con ganas de comprarse una buena navaja como te llamamos julio julio mala vida de los mala vida de toda la vida perfecto entonces yo soy pit somos los pitulio que te parece ese nombre venta de navajas pitulio perfecto upa una silla de ruedas stephen hawking disfruta el tiempo que te queda pumba debajo no hay nadie no hay nadie vamos a otro lugar donde debe haber gente interesada en apuñalar a otra gente inocente no lo sé pero mejor que para que la policía no lo diga que sean cosas ingeniosas nada de matar la peña no 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 cualquier cosa es una canción entendés tenemos esa excusa por mecánico pero como tienes esa imaginación tu niño no yo porque de chico mi papá me apuñalaba entendí entonces pues a ver me tuve que hacer me tuve que curti en la calle como seguiría acá en argentina vale una cosa cuando suene la música y cuando acabes cuando hablas tú perfecto perfecto me parece correcto vamos al mecanico de las motos a ver antes de pasar he visto mucho coche pero creo que estaban reunidos o algo a ver un pa mira 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 no me gusta que hace mi auto ahí what the fuck epa se vende navaja si compra una te hacemos una paja pumba precio de la casa y cuánta navaja la navaja 50 peso chupame la pija y te dejo un yeso pumba con chiste incluida y un descuento chupame la pija y te lo cuento pumba las rastas y las rastas si me chupa la rasta la agarra a tu hermana y le doy lo que le falta bueno te hago una tráeme a tu vieja por eso trae la pala y ponete a la buraja quiere una navaja o no quiere una navaja joda mi rey jodita jodita amistosa escúchame la navaja están 10.000 pesos negro pero para vos 15.000 porque soy mi amigo hostia me gusta 15.000 pesos negro pero para vos 20.000 porque son mi amigo amigo 25.000 en negro y para vos 30.000 porque son mi amigo que está mal de ese precio yo creo que te reconviene 25.000 en negro venga venga va te doy 30.000 dale 30.000 en negro pero 35.000 porque son mi amigo que te parece la última oferta 50.000 50.000 no es mucho porque son mi amigo te la dejo en 35.000 y cerramos el caso que te parece mi rey con esta puedo apuñalar tus enemigos sin sin que ellos se den cuenta lo apuñalas seis veces antes que toquen el suelo caballero te recontra remil conviene hostia la navaja de flash la navaja de flash te apuñalo y grito gas me gusta me gusta qué te parece quiere o no quiere la navaja está tuve está el anfilador por bueno te bajo un poco de precio amistoso 20.000 en negro en negro tengo a ver soy todo orejas en negro tengo cero tenés cero perfecto me parece correcto no porque si tenés dinero negro es porque eso sucio delincuente como nosotros está bien que vaya por una buena vida o pelirrojo tiene pinta de ser un cheto cuánta plata tenés a ver grite grite yo yo soy el que tengo cero a mirá vos pensé que me estaba hablando el de remerita está bien pelirrojo escuchar pelirrojo darte vuelta que te cojo pumba precio amistoso por chiste ahora te bajo un poco más 10.000 dólares negro qué te parece comprame una navaja dale que tengo que comer esta noche pero anda a robar una tienda al toque vení me compré una navaja de que tengo que mantener a mi familia por favor si me muere la nena sabiendo que tú tienes en cuanto tenga voy para allá está bien y vos smoking pasa pasa mal contacto ahí estaremos en contacto dentro de poco perfecto mi rey qué onda julio le pasa tu contacto yo te estoy encontrando clientes vos sabes siempre bueno nunca mala gente vos sabes mi julio a punto yo también 21 472 julio que de quién es ese auto que está ahí a la izquierda no te preocupes puede repetirlo julio 21 472 muchas gracias perfecto muchachos cuando quieran apuñar a sus enemigos ya saben empresa de navajas pitulio primero te apuñalo después de rajunio pumba escuchar el auto de la izquierda de quién es igual al mío loco no sea cosa que te sea una bajazo inconscientemente en serio de mi hermana y dónde está mi hermana por por aquí estaba a decirle que si viene mi hermana que me chupa la banana pumba joda mi hermana es una igualita a mí pero pero yo no sé yo la respeto a mi hermana como de llamar mi hermana la familia lo primero niña kenia 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 es tu hermana ostia por la conozco bien para ahí qué onda buenos pete para nada mi rey yo mi hermana la recuido no la tocan con una navaja o me escuchaste por más que tenga toda la navaja del mundo ella es una mujer respetable no viste sí 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 no si nos llevamos muy bien no te preocupes hombre perfecto perfecto bueno mande el saludo a kenia y díganle que pasé por acá a saludarla de tu parte de tu parte cómo se llaman ustedes muchachos julio un placer el que perdón ustedes cómo se llaman yo soy sergio sergio el otro yo soy dani dani el otro perfecto y juntos son los power rangers la banda lechuga vamos los pibes bueno no vemos vamos a seguir vendiendo delitos por la ciudad este pareció julio como tuve te conseguí un par de clientes encima se la dejó un poco más barato todo bien trabaja muy bien no te voy a decir que no trabaja muy bien con la imaginación que tienes la rapidez la agilidad mental esa que tienes me cago en la hostia vamos al casino a ver vamos a cagarnos la hostia mi brother vos sabés que sí vamos al casino que hay seguro que le vendemos un par de polis opa aprende se vende navaja primero te la probás y te dejo una apuñalada de ventaja pumba empresa de navaja pitulio quieren una navaja primero te apuñalo y después te rajunio vieja para vos escúchame si me quieres pegar una apuñalada no me la clave en el pecho clave en el culo que tengo el agujero hecho a la vieja sabe para vieja que yo no soy gendarme quiere una apuñalada te la doy con la navaja de carne pumba precio amistoso para usted señorita cuánta navaja le gusta cuántas quieren a una paja pumba precio amistoso para usted cómo está solucionador de problemas tengo un problema me puede ayudar con la mano con la boca me puede ayudar mi problema es que nadie me compra una navaja necesito gente que me compre una navaja si usted solucionador de novejas es 20.000 en negro mi rey bueno 10.000 en negro como precio amistoso qué le parece solucionador de problemas no tengo dinero negro señores bueno usted no es un delincuente entonces váyase a la reconcha de sumada mentira voy a ser un delincuente señores porque tiene cara de buena gente pumba perfecto vieja usted quería una navaja pero cariño yo dinero negro nada más que tengo negro el coño a che julio y qué onda le aceptamos dinero blanco a la gentuza no se puede niño no se puede no 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 usted es una vieja respetable y confiable señorita jamás le falta el respeto y usted cura tiene pinta de que te viene mucha locura y que quiere asesinar un par de caraduras que le parece comprarme una navaja con descuento no se arrepentirá gracias ya tengo un cuchillo jamonero a ufa pero para si voy a tener un cuchillo jamonero es porque jesús es mi único amo verdadero entender si te llamo te está riendo de mí pues te cuelgo antes jesucristo cura olvídate que sí ahí viene nueva gente nueva gente le interesa comprar una navaja pero eso guarda espalda tenés que cubrir a tu gente con una buena navaja negro qué te parece ya se habrá ocupado mándame un mensaje o algún segundo vale es que no puedo hablar ahora bueno la poña cuando te vayas mi situación que me ha pasado vale vale no te preocupes hablamos mañana vale venga un beso chao chao esperemos que esto no se repita más está bien loco bueno yo me bajo acá pitulio voy a ver si consigo una 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 secuencia por aquí vale perfecto niño cuidados estamos hablando como está usted muchacho con calma pues nada aquí estamos perfecto yo quiero hacer dinero y te necesito hacer dinero lo crucial de la camioneta mismo que vendía navaja entonces elige te ayudo si me un porcentaje pero no vendí ninguna locos son todos problemas que hoy nos han robado a todos tío no es buen día para vender hoy yo tenía 90 mil dólares y ahora tengo cero me dejaron en pelota no me llegué a comprar su dinero señores quiere recuperar su dinero quiero recuperar mi dinero solucionador de problemas llegó justo a tiempo dígame su nombre el dinero que ha perdido y su ocupación me llamo el más fucking pit mi ocupación es delinquir y el dinero que perdí son 90 mil dólares el inquir y más a trabajar fue ser el orto gil oficial está todo re bien con usted lo quiero como un hermano lo conocemos del jardín era mi compañero en la preparatoria se acuerda de mí yo era el gordito yo era el gordito usted me hacía bullying se acuerda ahora cambié y ahora soy fachero loco y me cojo a todas las policías de la ciudad joda bueno a ver felicidades por ello señores buenas eso ha sido duro amigo está bien dale circule circule lo voy a dejar pasar esos delitos que está cometiendo solamente porque me agrada oficial así que circule ya no me toque la morada joda mi rey aguante el delito o no aguante el delito no aguante el delito porque me aguanto solo el pito que está cometiendo un delito si es que madre mía es que ya tenía que ver aquí está todo en orden quizá debería ir a otros barrios y a otros barrios que hay muchos sinvergüenza sueltos oficial apuntando con pistola por favor cuídese que si a ustedes se ha pasado algo me mato oh no mi enemigo mortal ese es mi enemigo mortal el viejo hijo de puta vení para acá hijo de puta si oficial si si bien oficial usted juega para mi equipo bien oficial tomá gordo hijo de puta conmigo no te metes soy amigo de la poli a mi no a mi no oficial yo soy bueno ole cayó redondito el dogor de la banda de los hijos de puta ah oficial yo no hice nada madre mía no no hiciste nada ay yo no hice nada soy inocente te voy a dar yo con la mía también oficial estoy bajo los efectos ufa eh oficial listo al macho scratch oficial pídele una indemnización oh no veo nada bueno bueno adiós adiós John voy al hospital como te dejé gordito vos sabés que conmigo no te tenés que meter igual que no te deje gilipollas que eres un gilipollas gordo con bota todo mal ayer te cagabas palo y hoy te puedo cagar palo de nuevo ayer te pegué una paliza yo también te la voy a pegar ayer te pegué una paliza gordo eh espero que no te cruces de nuevo porque te aplasto la cabeza con el bate oye 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 yo soy mucho más hijo de puta que vos gordo no soltame soltame que lo mato soltame que lo mato no hace falta no hace falta oficial podemos arreglarlo mi amigo se llama billetín ha visto algún billetín por aquí está bien está bien me tranquilizo perfecto oficial mil disculpas por hacerlo perder su tiempo escúchame lo escúchame escúchame atentito atentísimo pasa del puto gordo ese de mierda eso que significa que lo mate que como te como le diga algo malsonante te llevo conmigo ah ok ok gordo vos sos una persona excelente gordo sos un gordo excelente un ejemplo así para los niños me escuchate voy bien voy bien estoy orgulloso de vos gordo se lo voy a decir se lo voy a decir en la puta cara eh gordo estoy orgulloso de vos estoy orgulloso de vos y sos una persona excelente me escuchate sos una persona excelente estoy totalmente orgulloso de vos loco ojalá el resto de la ciudad fuera como vos muchas gracias escuchate no escuchate no tu calvicie me parece la más guapa de la maldita ciudad no soy marico ¿quieres el pelo palmera? perfecto bueno igual sos una persona tremenda y amigable así que estoy orgulloso de haberte conocido adiós gordo no creo que sea verdad que me está diciendo yo creo que me quiere ver chico pelotudo de mierda bueno me miré que me está mirando mal enfrente de mi chica y mi chica se la respeta me escuchaste hola vos lo viste me escupió me escupió me miedo me escupió ¿estás escuchando al tipo gritar? ¿no? ¿quién grita? no escucho nada mi rey ya un momentito un momentito porque me... ¿qué onda google? toma jugo necesito plata vamos a hacer alguna te lo digo ya que mato a alguien escúchame ¿por qué te está metiendo en follones con el gordo ese? eh porque el gordo dice que tiene una banda que se llama los hijos de puta del sur y yo tengo una banda también que somos los maofaking hijos de puta del norte ¿entendés? entonces siempre hubo mucha bronca y ayer nos retaron a una maldita pelea 4 vs 4 y la ganamos entonces cada vez que nos vemos nos pegamos unos batazos eh... amistosos no tan amistosos ¿no? porque lo odio ya pero como a ver pero en serio ¿el tipo ese va a tener una banda que se llame los no sé qué hijos de puta de no sé dónde? y no pero vos también te pensás que tengo una banda yo que nos llamamos los hijos de puta del norte tampoco pero bueno se hizo el piola y el que se hace el piola le damos látigo vos sabés cómo es la regla ¿entendés? ya 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 sé ya sé pero meterte en follones con el gordito así que parece un poco que tiene alguna deficiencia pues tampoco es eh bueno pero la otra ayer le robé el auto y se lo meé y se lo rompí todo ¿qué te parece? ¿soy malo o no soy malo? soy malote ah sí bueno eres eres muy malo del 0 al 100 un 200 perfecto sí acá la pelea con el gordo es quien es el más hijo de puta y le voy a demostrar que yo soy el más hijo de puta ¿entendés? nadie más puta que mi madre ah bueno está bien eso está bien asumir el minuto 1 que tu madre es la más puta de todas obviamente mi rey nadie le gana ¿y vos qué onda? ¿cómo está la flía? ¿todo bien? pues bueno más o menos intentando hacer cosas intentando sacar pasta después de todo lo que ha pasado y sí se pudrió todo no sabés me quiero cortar la happy tenía 90.000 dólares guardados súper felizmente para comprarme una moto me voy a comprar una moto y me dicen que el hijo de puta del alcalde se fue a la isla canaria lleno de dinero de la gente al slash caimán al slash caimán esa misma al slash caimán caballero qué bronca loco yo que había esforzado un montón para conseguir mi dinero uno lo que tienes que hacer es ir con la buscar a la chica esta ¿cómo se llama la policía? esa tiene mucha pasta la del pelo rojo Miranda Miranda pero qué vos esa está forrada de pasta tío tanta plata tiene esa tiene pasta para aburrirte mirá vos decís que esa me compra una moto claro le bailas un poco el agua y tal y al final te va comprando una moto opa tiene que ser tu sugar mami está viniendo le mandé un texto y estaba cayendo dice vos sabés la tengo muerta por mí mi rey ya por eso mismo como tienes muerta por ti que mejor que te compre una moto está bien está bien pero no me hagas queda mal espero que no me traiciones yo porque te tengo que traicionar porque capaz que quedó mal escucha gordo hijo de puta como estás todo bien todo tranquilo todo lo que te dije recién era porque el policía me dijo que te trate bien pero en el fondo vos sabés que sos un gordo hijo de puta y que te veo y te mato ya lo sabía ya me parecía raro a mí ahora voy coño joder que quiero preguntar una cosa a ver es que me piden que no vale que no vale que onda panza que quieres que quieres que quieres a ver es que resulta que está la cosa muy mal porque en la puta ayuntamiento me robó cuarenta y pico de mil euros y no tengo un puro duro entonces he ido a una tiendecita a pedirle dinero vamos que robo una tienda entonces tengo cinco mil de dinero que no quiero usar porque si no la policía sabe que soy yo entonces tengo cinco mil de dinero negro que quiero convertirlo en dinero blanco si sabéis me has visto cara de centrifugadora o de lavadora vuelvo a decir que onda prostíbulo como estás todo bien se dedica a preguntar temas de blanqueo de capitales y luego se lo preguntará a más gente a no ser que vosotros tengáis la respuesta pues no tengo la respuesta sinceramente pues muy mal si es un delincuente de pacotilla que no sepáis ya bueno perfecto escucha gordo a hugo no le he sido delincuente de pacotilla me escuchaste yo soy mucho más hijo de puta que tú te aseguro te aseguro la concha de tu madre bueno quedate quieto ahí entonces habla callado no es usted el más hijo de puta sin duda soy el más hijo de puta está bien me lo merezco me lo merezco vamos a llevarlo al hospital al gordo loco no lo quería de más allá vamos a llevarlo vamos a llevarlo está bien me lo merezco me lo merezco está bien pégame más pégame más me lo merezco pégame más no no hombre tampoco dejes pegar no no pero me lo merezco vámonos no bueno ya está ahora ya no hay nada más que hacer puto que te pareció ese truco Hugo lo hice creer que estaba todo bien y lo dormí de un batazo pero escúchame escúchame Peter hermano no puedes ir con un bate por ahí como si fueras el puto yo que es muy bueno o sea ya pero pero que ay dios mío que hijo de puta que soy pensé que que no podía ser tan hijo de puta pero yo mismo me sorprendo en mi nivel de hijo de putez hoy niño como chica caballero yo no soy de mucho de tener luces pero le recomiendo que se vaya de aquí seguramente en seguridad haya avisado a la policía si si lo sé mil disculpas por causa de trago lo voy a llevar al gordito este al hospital si me permite si si usted pero no lleves tú cabrón que vas aquí en todo un monte bueno creo que se vaya caballero está bien está bien Hugo el Tomajugo si hay algún laburo por dinero me llamás porque estoy ahí en busca de eso ya bueno pero la última que se puede es que bajaste el plantado mentira ahora estoy ready Hugo vos sabés avísame cualquier cosita vale dale vení vení vamos que mi hermana tiene esta es mi hermana Hugo el Tomajugo tú pelo de mierda eh que onda hermana todo bien todo bien me copiaste hasta el auto hermana bien ahí que no que ya te lo dije que ya lo tenía deja de mentir que hace que hace que hace que no coño que salga del vehículo hostia que me mancha que me mancha el esquema que inútil que sos eh madre mía eh hermana me presta tu auto para llevar al hospital al gordito lo llevo y vuelvo eh si si perfecto hermana muchas gracias pues anda hola como que anda tío que estaba aquí sola que me acabas de venir a saludar que madre mía ya vuelvo eh no pueden ser tan pichones ustedes son mis hijos en todo yo pensé que me daban competencia pero la verdad son pichones te duermo en un uno contra uno y recién era un dos contra uno y los humillá los dos yo me tiro un peo en tu cara y te cago yo me echo un cago en tu pecho y te esparzo la mierda por ahí que te parece soy mucho más hijo de puta que tu yo me tiro un pedo ahora mismo y te lo comes vos te tiras un pedo y se sale el forro yo me tiro ahora un pedo y escupo fuego y te comes vos si te tiras un pedo ahora llena el asiento de leche me rio de mi propio chiste mi rey no se repicó que onda a la mierda que onda ah bueno un día normal upa arranca la motito o no arranca la motito el tirapedo McLean boludo no me la conté mirá como suena el motor del V8 digo del M cagá callado y la verdad que en eso si no te compito mucho ahora voy a tener que limpiar el auto de mi hermana solo dejate lleno de semen después de ese pedo que hijo de puta ahí 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 no lo tenés que ir por acá mirá el doctor te pide un favor sexual mirá pum 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 todo sea por la salud del gordito o no uuuh encontré toda ah la mierda señorita como hice que le va porque está abajo de la cama y no arriba como abajo la veo abajo de la cama no estará asustada se ha tomado usted sustantes estupefacientes ah está bien está bien mi loca debe ser yo estoy totalmente drogado y no es algo totalmente normal en mi mil disculpas ah que habéis venido de fiesta o no no yo vivo recontra remil drogado vos sabés soy alto drogadicto no puedo dejar la maldita falopa que me consume en mi vida cotidiana uy pues esos vicios mal tienes que buscarte vicios nuevos y pasa que me dijeron cuando era muy chico me dijeron o la droga o el lol elegí la droga que pegaba un poco menos que el lol el lol era peor el lol era peor o no hice bien o no bueno ahora como se llama usted señorita yo soy kitty vos sos kitty yo soy hello un mucho gusto hello kitty somos tal para cual bebé pa cuando una noche inolvidable uy 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 el vas muy deprisa eh epa vos sabés yo voy directo a los bifes mi reina no doy vuelta cero tornado cero calecita solamente flecha siempre voy recto entendés apunto y me clavo en donde apunto uy 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 usted sabe mi loca la malda fucking kitty me gusta su nombre y eso que no te veo bien eh hasta está bien aquí tiga todo eh que valiente que eres eh te creerás muy chulo esto no queda así eso no ha terminado pero para 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 no te dijeron que pasó gordo no te dijeron que pasó hoy me acabas de decir polito que me has pegado no 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 yo te iba a contar como fue la secuencia la secuencia fue así vos viniste y quisiste hacerme un favor sexual y yo te dije que no que con esas cosas yo no iba que yo no pateo para ese lado y vos me dijiste por favor por favor se me hace agua la boca y yo te dije gordo salí para allá te estropezaste te caíste marcha atrás y te diste la nuca contra el cordón de la calle y eso hizo que te desmayes y yo como buen samaritano vine y te traje al hospital así que lavaste la boca antes de hablar de mi madre ¿me escuchaste gordo? me cuadra todo menos que me follá tu madre jamás me follaría esa cerda está bien está bien yo tampoco ¿entendés? porque a las madres se las respetan jamás me follaría tu madre porque ella es una mujer respetable no tiene la culpa de que haya nacido un gordo hijo de puta como vos así es y yo jamás me follaría la tuya porque si me la follo tengo un hijo como tú prefiero suicidarme porque menudo gilipollas estás hecho exacto y yo si me cojo a la tuya está todo piola ¿entendés? porque yo me la cogí un par de veces nada más que me estoy haciendo el piola para quedar bien con esta chica que no la quiero asustar pero está bien ya fue te mandaste al frente me cogí a tu mamá gordo ¿qué vas a hacer? me está llamando tu mujer ¿le digo algo? decíle que ahí voy gordo vale ahora va ahora va el pelo de lila perfecto perfecto si son mis mulos gordo si el gordo es mi secretaria está todo el día hablando por teléfono por mí viene ahí gordo saltó la ficha al toque me pregunta tu novia que cómo tienes el culo que si lo tienes menos rojo que ayer decíle que el culo lo tengo flama boludo no como el gordito decíle que vos te despertaste en el hospital con el culo blanco que dice tu novio que ya tiene el culo bien que ya no lo tiene tan rojo como ayer perfecto perfecto que el cactus que se metió por el culo que ya se ha quitado las púas para, para me llama para, a ver que se duche que se duche que le huele la picha a semen seco para me mandó un mensaje a la mamá el gordo le huelas para, para, para eh gordo me mandó un mensaje a tu mamá joda pelotudo cómo me ha mandado un mensaje a tu mamá si se murió por eso diré que la quiero mucho desde el más allá eso lo que yo no te aconsejaría a este hombre porque dice su mujer que le huele la picha y que tiene el culo rojo a ver pero tú sabes muchas cosas de este chico ¿te gusta? es mi secretaria es mi secretaria el pelado este es mi secretaria mira en mi pueblo dicen que quien se pelar se desea yo aquí veo mucha pelea así que hay mucho amor no te vuelvo a pegar en la puta para, jamás te voy a volver a pegar me escuchaste somos amigos desde ahora gordo jamás está todo bien entre nosotros hijo de puta pero te quiero mucho que quede claro que el más hijo de puta soy yo daros un abrazo por favor esto no puede acabar así no, no, no tampoco tanto tampoco tanto con el gordo está todo mal yo lo cruzo y lo mato abrázate eh, eh que onda que la abraza a ella Gil ojo con mi chica eh eh hijo hijo de puta sexy epa saltó la chafi gordo que onda que haces que haces eh epa epa esto se va a enterar las autoridades que hay mucha gente aquí dentro entra entra no, no, no a mí esas cosas no toma, eh eh amigo te vas con el gordo que estamos amigándonos somos obvio eh amigo te vas con el gordo no, no, no no te confundas eh, por qué llévate esto nomás por qué pum en la cara pasaselo al gordo que entre ustedes se conocen gato aunque me que me llama una amiga qué onda oye oye Pete por qué me va diciendo la gente que vas pegando batazos por ahí eh vos en qué confías en la gente o en el motherfucking Pete es que confiar en ti obviamente jamás le pegaría un batazo a alguien a no ser que sea un gordo hijo de puta como el que le pegué un batazo se lo merecía lo juro me esperaba algo así escúchame acabo de salir de servicio quieres venirme a buscar a comisaría dale, dale, dale para que me pará, pará me ruso no, no, no estoy liando qué es eso jamás liaría con una mujer que no seas tú solo tengo ojos para ti mirad para alguna otra ya, ya, ya te voy a buscar dale voy de palomita loco escuchá mi amor ¿cómo mi amor? ¿qué haces Pete? ¿qué? ¿qué es mi mujer? ¿qué? ¿what the fuck? ¿me estás jodiendo Pete? no amigo oh no me la conté no me lo dijo hey no me lo dijo te juro que no me lo dijo pero cómo te voy a decir si no preguntaste nada pero te invité a una cita y me dijiste que sí ¿qué te he dicho yo qué? no te engañas eh ruso hey ruso te juro que desde ahora para mí tiene bigote no, no, no vos sabés que con la mujer del amigo yo sé lo compa tengo todos los códigos para ti ahora tiene bigote y porronga exacto tiene la pija más grande que yo lo de la porronga no se lo digas que creo que le gustan pero tú ¿qué dices? que te meto una leche yo estaba aquí delante uh, meteme una leche amigo joda escucha ruso jamás hey tiene bigote tiene bigote me acaba de llamar Miranda toma pavo ruso mira te voy a decir una cosa es una sorpresa para Kitty también pero te lo voy a decir tienes una sorpresa para mí hemos quedado todos con nuestras parejas para hacer una cita múltiple uh, sale cita múltiple sale cita múltiple si quieres venir con Miranda estás invitado perfecto estoy ready esto jamás pasó por si Miranda pregunta me escuchaste Kitty no tengo ojo para vos tenés bigote para mí sabelo bigote 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 olvídate disculpame ruso la voy a buscar Miranda para la comisaría y vengo para acá entonces ¿cómo hacemos? perfecto sí no esperamos aquí Kitty ¿dónde estás? dale espéreme acá ahora vengo bajá acá pelado puto te quedás sin coche pringao no boludo ese ese de mi hermana que boludo el pelado pensó que era mío eh chilenito ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sale cita múltiple me dijeron no me robaron el auto en el que lo traje el pelotudo encima de mi hermana ya fue le recabió escuchá ¿qué onda? ¿tenés guacha vos? sí sí ya he concretado cheto 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 bueno yo voy a buscar mi guacha y vamos con la guacha a salir una salida de pareja perro listo tenemos hasta la limusina listo José María Listorti voy a buscar la guacha entonces voy a llamar a mi hermana con mierdera el número de la hermana la agendeo amigos no la agendeo sí el segundo es cuál este es lo sentimos el teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura ahí está vehículos ¿por qué tengo una Kawasaki Ninja? ¿qué? no entiendo nada amigo ya fue la voy a buscar en bici vos sabés que sí mi loco ¿será esta mi hermana? hola ¿quién habla? che ¿aló? hola ¿quién es? pa' ti mi cola ¡pum! le partieron la cola dice che esto mirá vos ya nadie me atiende nadie se toma en serio al maldito Peterson oh no nena subite bebé te llego hasta el más allá hasta el fin del mundo contigo ¿me oíste? hasta la luna primera vez dale bebé ¿te llevo hasta la luna o no te llevo hasta la luna? ven ven que te voy a presentar a mi compañero ven ven opa opa greco 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 no greco greco pit pit greco ¿este es el famoso greco? ¿cómo estamos? ¿cómo estás brother? te voy a dar una cosa greco ay que no puedo salir ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? todo perfecto hombre pero si ya nos conocíamos joder es verdad pero no sé si nos conocemos también porque cuando yo te conocía no sabía que vos andabas coqueteando con mi mujer con tu mujer bueno tu mujer ¿esta es mi mujer? ¿o no sos mi mujer vos? pit por favor ah mira ahora se hace la vergonzuda que se te juntó el ganado ¿eh? ¿es eso? no te preocupes pit que yo yo no compito contra nadie pasalo lo bien anda eh tampoco te agrandes gato mira que le voy a mandar cumbia a tu mujer también compartimos guachas gil ya la has cabreado está bien está bien es que yo soy una chica que liga mucho es un tipo tranquilo es un tipo tranquilo está bien te llevo subite agarrame a caballito te agarra a callavito a callavito sabes como se hace upa che me disculpa el vehículo que tengo ¿viste? pasa que mirá pum me robaron el coche y no sé dónde está pero porque siempre te roban los coches o las motos no sabés recién noqueado era un 2 vs 1 y lo noqueé mirá anda debiste haberme visto en acción no sé ya te vi el otro día no no pero soy súper o sea soy inigualable en esto de la lucha miranda ninguno se compara contra mi fuerza el gordo se tiene una banda se hacen llamar la banda de los hijos de puta del sur y yo con mis compas somos los hijos de puta del norte ¿entendés? y es una disputa por ver quién es más hijo de puta y ayer los cagamos a piña viste que te mandé la uva sí, sí, sí nos dormimos a la piña avácame que me suena el fondo no, mirá con qué elegancia la atrás mirá esto es estúpido es increíble vos sabés mi brother es un caballo la guacha es ser interesada ¿entendés? ella está conmigo no por mi dinero sino por mi facha ¿cómo están mis primores? quiero decir mujeres con bigote que jamás vería como mujeres porque están con mis amigos ¿ahí está bien? eso es perfecto mi brother mirá para mí estas tres tienen bigote esta tiene bigote del diablo esta tiene bigote xiaoming y esta tiene bigote de leche nadie pero vale ¿ah no? ¿y pa' qué vení entonces? joda ¿cómo? ¿vos Mati con quién está? con Roberta la que te dejó la cola abierta ¡pumba! se regaló se regaló ruso se regaló o no se regaló ruso dámelo que el ruso está está perdón Mati pero te regalaste no te la podía dejar pasar me la dejaste picando mi rey no, sí, sí imagínense Mati no la viste venir exacto hay que esquivar Mati puede ser ya cuando hablas ya sé que hay algo a ver escuchame ¿me prestás un segundito en la bicicleta y quiero probar un dar una vuelta un segundito te preto la cleta a ver ¿cómo se sube? y subiste boludo no es difícil ah, pasa que sabe viste vos sabés sabés quién es el dueño ¿entendés? uh, va la chapa me imagino ¡ah, la mierda! pará compañero está todo peor ahora vos sabés que jamás te hubiese querido dejar mal frente a tu mujer fue solo un chistecito amigable Mati eh, Mati ¿sabés los chistecitos? ¿los chistecitos no lo vas a dejar más después? escuchame eh, Mati no sabés todo lo que me voy hoy para que vos me vengas a romper la pelota en el medio de la cita por favor te lo pedido Mati, te conozco en Casanova Mati, jugamos partidos juntos comimos el mismo choripán pusimos miti miti y vos ahora me querés matar compañero pará podés vos pensar un poco boludo está todo piola vos sabés que me la dejaste picando soy un tipo soy un tipo que no se puede rescatar mi rey no va a volver a ocurrir lo prometo está paz, está paz está bien Mati está todo piola igual la joda yo la tomo bien también esta era una joda el otro grande ah, está bien me asusté Mati igual en una de esas viste como son los colorados uno nunca sabe si tienen alma o no no, no escuchame mañana te voy a necesitar temprano tenemos golpes fuertes amigo golpe de estado che, nos revelamos contra el alcalde hijo de puta que nos quitó todo mi dinero no le diga no, no, no no le diga nada Miranda ni nada pero hoy estuve haciendo joyería estuve haciendo un par de cosas recuperé los fierros que perdieron ayer upa upa la mupa se picó después te tengo que poner al día sí, sí, sí me estuve moviendo bastante perfecto así que vamos a disfrutar el día de hoy amigo hoy se disfruta hoy se coge vamos a agarrar el correo vamos a agarrar vamos a agarrar ruso sí, sí, sí opa una hamburguesa ruso culiao no, agarramos eh, acuérdense cuando estamos los cuatro tenemos que caminar gánster para que las guachas sepan con quién están hablando si las vamos a coger hay que caminar con estilo si no, no cogemos pum ahí lo de barrio muy bien ¿por qué? ah, genial ¿cómo están, bebés? ya estamos todos bien ya estamos todos no, falta Miranda no, que está dentro bancarme que la voy a buscar Miranda 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 Miranda, Miranda, Miranda 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 Michi, Michi Miranda ¿dónde está? Me perdí igual la concha de tu madre Me perdí, no me la contéiner No me la contantinó Pero a mí, ¿cuándo va a ser el día que sepa Donde mierda queda el curador? ¿Es por acá? No, no es por acá ¡Concha de tu madre! ¡No me la contés, amigo! ¡La puta que te parió, Bob Esponja! Bueno, me rindo ¡Pumba, piña amistosa! ¿Quién cayó del cielo? Tu vieja cayó del cielo, gordo Hijo de puta ¿Me dejás hablar un toque con la guacha esa? No, no, no Dejá de romperme las pelotas Porque te arranco lo mismo Hay gente que necesita comprar algo para comer ¿Qué onda? ¿Qué, amigo? Es una cita ¿Qué? Uy, perdón Es una cita en un lugar muy interesante Torrelleno ruso Escuchá Vení que te dice Cita múltiple ¿Qué te parece? No te había avisado Porque estabas con tu novio ahí, ¿viste? Ah, bueno ¿Qué novio? El de tu culo y mi microbio Pumba, joda Mi reina, dale Nos fuimos ¡Oh! No, piña, para con eso Ay, de verdad no sé por qué lo aguanto Bueno, da igual, lo que sea Porque soy único entre tantos, mi reina ¿Puede ser por eso? Puede ser, puede ser Che Tenemos que pasar primero por un badulaque Para comprar comida y bebida Y vamos directo al sitio ¿Podemos pasar por el teló? Es que te lo ponen al suelo Yo estoy en el maletero, por si acaso No, mira a la rubia Ruso, tu novia Se está metiendo a maletero con el chileno Me ha cambiado el hueco con Cindy No, pero si Cindy se ha metido aquí Cindy, venga todos a maletero Yo, yo no quería ir al maletero Pero es que yo no me metía aquí Yo me metía atrás Igual yo estoy con pantalones ruso, eh Mira vos, ruso Espero no notar nada Uno queriendo, queriendo tener códigos Y el chilenito se lo pasa todo por el culo Y se acuesta con tu mujer en el maletero, boludo Vamos a pasar por una tienda Para comprar algo de tomar Comer y vamos a ir a un sitio maravilloso Es una cita maravillosa Os hemos preparado una muy buena sorpresa, chicas Estoy muy nerviosa Sí, es su horto con mi cabeza No, chileno, no Hay que tener respeto Hay mujeres, chileno Ey, hay mujeres Por favor, la boca Hay que ser civilizados Si, si hay una cara el maletero Que el ruso Ven, ven, por favor Hay que ser civilizado Hoy voy a ser lo más civilizado Que nunca fui, Miranda ¿Qué te parece? Me parecería que sería la primera vez en tu vida ¿Estáis juntos? Sí, obvio Felizmente casados Tuvimos tres hijos Dos murieron y uno está preso Qué fantasía Me encanta la rapidez en esta ciudad Pero como que qué fantasía Que nuestro hijo esté preso ¿Preso? ¿Quién ha dicho preso? Yo dije que está preso Ah, disculpa No te había entendido Sí, de tal palo está la tija Vos sabés, mi reina Yerba mala nunca muere Se os ve muy felices Súper, súper felices Sí, sí Estoy llorando de felicidad Tengo una sonrisa de oreja a oreja Estoy totalmente contento Oye, ¿qué pasa? ¿Con el otro pasas bien conmigo o con...? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Perfecto Dígame, señorita, una pregunta ¿Te puedo hacer una pregunta? No, vale Uy, de verdad ¿Tú crees que siempre estoy comiendo? ¿Eh? ¿Tú crees que siempre estoy comiendo? Y hablas con la boca llena muy seguido, viste ¿Verdad que sí? Es que tengo hambre Y ojalá yo estuviera para comer Pero no, no tengo un peso Creo que estoy embarazada No me la conté Es que tengo mucha hambre Y eso no es normal No me la conté Que te embaracé con telequinesi Mi reina Me habían dicho que eso era imposible Pero te juro que lo voy a cuidar Como a nadie Yo, aunque no hayamos tenido sexo Yo confío en que la cigüeña Lo trajo por mí La ley de atracción Me dio un hijo contigo, mi reina Eso es lo único que voy a decir Me voy a hacer cargo Y lo voy a llevar al jardín Le voy a comprar pañales Le voy a enseñar a pelear Y va a ser el chico más rocho de la ciudad ¿Me escuchaste? Ay, qué bonito No vale que sí Lo va a cagar para todos los pibitos en el jardín Y yo le voy a felicitar Así va a ser nuestro hijo Más vale que sí Qué bonito todo, por favor Che, qué ¿Dónde está la limusina? ¿Qué onda? ¿Era una cita o nomás una tienda familiar, mi loco? No, tranquilo, tranquilo Es una cita ¿Has dejado aquí tirados? ¿Nos vais a secuestrar? ¿Dónde andas? Estamos esperando ya la limusina Ah, fue a buscar gas Fue a poner gasolina Ya viene ¿Qué miras? Me mira a mí, seguro Opa ¿Y eso? Come eso Come trapo eso Cuidado que te atropellas Me la lleva a puesto por mirar un culo, boludo Che, chileno ¿Te puedes poner pantalón, por favor? Chileno, eh Pará, gato Está un toque más Mirá quién te lo dice Perdón, perdón Por favor, chico Pero, chileno ¿Qué haces? Que te estás cayendo Bueno, nos hacemos una tienda, entonces Listo No se diga más, mi reina Hacerse tienda, se ha dicho Opa Vino el lugar Ya está, la limusina, chicos Te falta Te coge Sí, sí, te cojo ¿A mí me decís Miranda? Obvio Miranda, ¿sabés la tienda que me hice Que vos no sabía que era yo Y que me escapé en 10 segundos? Nada, eso es mentira Son muy fácil, Miranda, de verdad Uuuu Te paso, pero en un abrir y cerrar de ojo No tenés chance contra el veloz Ponga la ubicación del lugar ¿Qué te va a poner? ¿Qué? ¿Matías? Joda, Miranda Jamás robaría y escaparía de tus brazos Chicos, ¿qué es ese ruido? Me estoy follando a tu esposa, chilenito, mil disculpas Pero por favor, ¿qué es ese ruido? Pero, pero, Pito, ¿no ibas a ser recivilizado? Un hombre te pide Uy, pero me cuesta, mi bro Pará, pará, ahora sí Le cuesta mucho Ahora sí Hoy nos portamos bien, Pito Hoy nos portamos bien, por favor Listo Soy otra persona Chilenito Chilenito Estamos frente Estamos frente de muchísimas damas Por favor, Pito Chilenito, ¿me oyes? Sí, sí ¿Por qué no te dedicas ¿Por qué no te dedicas un pequeño poema Para estas hermosas mujeres? Elemental, mi querido ruso Sí, podría A ver, deja pensar en A ver Pensá en la noche Y en las estrellas Como dijo Einstein Es mejor tener la relatividad de una mujer A tener a una mujer sin relatividad Oh, sí Podemos pensar Que va a ser la noche más divina ¿Qué tenía que ver, no? No, pero así no ¿Cómo? No, pero ¿qué estás diciendo? Cállate, chilenito Pensando algo con el ruso ¿A qué sí? Fue lo mejor que se me ocurrió, ruso Conches No, pero tienes que ser más romántico Claro, como Estropeas la cita Elemental, mi querido Mati A ver, a ver Deja pensar A ver A la chat de chuparme la happy Voy a pensar en algo No, no, bueno Cambiemos, camiemos A ver Tú estás lleno de tema, ruso Por favor Hay gente inocenta que quiere el auto Tienes que ser un poco más civilizado ¿Ojo? ¿Quieres que te diga algo romántico? ¿Puedo decírtelo? Para todos, sí Está bien Mira Quizás vamos a la playa Quizás vamos a la montaña Hoy día ninguna persona va a ser extraña Hay muchas cosas que nos dañan Está linda la luna Pero más linda las guachas que nos hacen Me gustó mucho, chileno ¿Puedo decir uno civilizado yo también? Lo intentaré Venga Claro que sí Mi corazón ocupará a Miranda De la cuna hasta la tumba Pero es de última Si estoy con la mamá de chileno Pumba, pumba Eh, pero por favor No, no, esa no ¿O rayos? Es también Es como que diga Es difícil, entiéndanme En el camino largo Le van las maduritas, ¿no? Le rompo el orto Pero ya no me habéis presentado Ni a vuestras amigas Ni nada Ah, no le habéis presentado Pero eres un mal educado No, no, no Pero ya las conoces, hijo de puta No, no No, no las conoces Sí Una es Siri El mejor GPS de la maldita ciudad La otra es Hello Kitty ¡No le digas, Siri! Y la otra es No sé, pero es Una muy buena mujer, ¿sabes? Jamás haría nada malo A otras malas mujeres Es Cindy Sin dientes Sin dinero Eh, no Yo tengo dinero, perra No me digas que no tengo dinero Porque estoy el maludito No, yo no tengo dinero Yo soy sin dinero Ah, bueno, ¿tenés dinero? Pero igual es mi nombre Ah Ah, perfecto Poca broma Ni tú ni nadie Si nos han robado un pastizano Sí, es de alcalde de mierda Es alcalde hijo de puta Pero es mi nombre ya, poca broma, ¿eh? En serio, todo el mundo con la puta bromita ¿Cuántos ha robado a vosotros? ¿Cómo ha robado? A mí 90.000 90% ¿Lo has visto, Kitty, lo que ha pasado? No, no me he enterado ¿Nos ha cobrado Hacienda? Sí, no, Hacienda no El alcalde Peor que Hacienda ¿Cómo que el alcalde? ¿Qué ha hecho? Ha robado a todos A ti también, seguramente Es Falco, robarse el dinero ¿Cómo? Nos falta dinero de la cuenta a todos Amigo, a mí me robó 90.000 Estoy totalmente desnudo Sí, nos robó a todos Bueno, a mí 500.000, amigo Así que no tengo No No, a mí 3.000.000, ¿ah? ¡Muyo! ¿Tanto tenés? ¿Pero no se le ha sacado 3.000.000? ¿Los empresas? ¿Los negocios? De las películas Joder, pues sí que te van bien No, amigo, ¿oíste cómo se dice el ruso? No, ya no, ya no me van bien Joder El ruso se dice bien caro, boludo Usa Gucci Pues a mí hoy me han ascendido en el trabajo Subinspectora ¡Oh! ¡Sos parados! Vamos a celebrarlo Te vamos a hacer la fiestita, Miranda Guiño, guiño Muchas gracias Che, ¿dónde estamos yendo? ¿No será una maldita emboscada Para robarnos a nuestras mujeres, no? No, pero si cada uno tiene la suya No nos vamos a robar a nadie ¿Pero qué vais a tener? Que no os tenéis, vamos No me faltaba Yo sí Pero también vosotras tenéis hombres A vuestro lado Quita, quita Aquí va, aquí va ¡Ojo! Bien, 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 loco Chicos, no me acuerdo si me... Pasad un poco más, eh Podéis avanzar sin culpa Avanzamos sin culpa Pero sería acá abajo Yo sé que en el fondo te gusta Ah, eso es un demon, ¿no? Vamos a aparcar aquí O más adelante Bueno, amigo, pará ¿Qué onda? Yo pensé que íbamos a ir a un lugar Tenemos que bajar, eh Opa, ¿y usted? ¿Qué onda eso con la lancha? Es que de acá vamos a otro lugar Es así Opa, la popa Ahora lo que vamos a hacer Ay, qué bueno el maletón Es bajar aquí Estirar las piernas Estirar las piernas Y disfrutar de la maravillosa noche A la que nos encontramos Respirar La naturaleza Y valorar a la persona hermosa Que tenemos a nuestro lado Ay, ¿no me veo guapo Miranda esta noche? Mira mis Travis Scott A disfrutar de las vistas Ponte una camiseta ya Ponte la camiseta Vamos, vamos Vístete Madre mía Ok, ok Te voy a hacer caso, mi reina Te voy a hacer caso Claro, obvio Te voy a hacer caso, MG, MG Tu publicación hizo que la pinta Entonces en ese caso podemos ir a esperar Podemos ir a esperar a la plaza, mi hijo Sí, vamos allí a donde el puente Al final es bonito No, no es tan bonito, te digo ¿Qué onda? ¿Qué ando recierrado? Ojo, Hello Kitty Te estoy apuntando ¿A mí? ¿Me apuntas? ¿Qué haces, Pete? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué? No sé Me estoy apuntando a Miranda Para que no se vaya con ninguno de ustedes Y se quede conmigo para siempre Vamos a disfrutar de las cosas de todo Metera Ah, pues qué fantasía Sí ¿Habías estado aquí alguna vez? Nunca No sé ni dónde estoy, la verdad Ay, yo tampoco voy Che, ¿qué onda? Hay un chate ¿Cuál es la sorpresa de acá? El chate Está por allá El tema que estamos esperando El chate El chate Culeo ¡Oh, eh! ¿Cómo lo va a decir eso a Mati? ¡Opa! ¡Ey! Vamos a la playa Que me he equivocado Que me he equivocado Ah, ah Claro, creo que te lo quiso decir a vos Usted Es culpa, ¿vale? ¡Epa! Yo no escuché nada No lo sé, Rick Parece falso Parece, parece Vamos allí A la arena Yo voy alquilando Si vayan a la arena Yo voy alquilando Las lanchas Y eso Perfecto ¿Para qué le mando un mensaje A mi mujer? Le digo que llevo tarde ¡Mirá esta! ¡Joda! Mira, a ver si se va a hacer esto Con una mano, ¿eh? Con una mano Ah, esa es re fácil Yo me sé otra mejor Con una mano ¡No! ¡Opa! ¡Ojo! Capoeira y todo, ¿eh? Capoeira Yo soy el capo Eira ¡Vamos, Randa, mí! Pero estos son mi pareja ¿Te gusta cómo caminó? Eh, no me había fijado Pero sí Yo sí que te enseño Cómo caminar, ¿eh? Que eso se me da muy bien, ¿eh? ¡No! ¡Caminar! Esta es modelo Bien ahí, Ruso Luqueate una modelito ¡Oh! Maravillosa Te cambia una policía Para una modelo ¿Qué te parece? ¡No! Eso no es Yo no cambio ¿Qué es? ¡No! Chistecito amistoso Toma ¿Me ves estas? Para ti ¡Uh! Pero yo quiero ver las otras Toma, ahí está ¡Ah! ¡Fakio para mí! Viene ahí Por fin me he dedicado algo, loco Siempre yo dedicándote cosas Al menos un fakio es un avance Te voy a dedicar Si te levantas un día pronto Porque es que te levantas siempre muy tarde Eh, ayer me levanté temprano Yo a ti Ayer me levanté temprano Y no me diste bola, loco Quedamos así Me rompiste el corazón Ay, es que ayer me pillaste Me pillaste mulía Igual ya ayer yo Me robé alta joyería Pero no me lo digas Y si vos me arrastraste, boluda Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Mirrando el horizonte Hablando tranquilamente No, ¿qué haces chilenos de nudo allá? Pit, te echo una carrera hasta el yate culié Nadando Más tarde, más tarde, más tarde podemos hacerlo Ahora estamos esparrando una sorpresa Mirá, no es lo mismo que yo te echo una carrera hasta el yate culié Que yo ya te culé Gracias a mi carrera ¡Aaah! Lo conocía, carrera Ay No, no, son muy divertidos, eh Es increíble Lo fácil que es Nadie se lo aprende Yo quiero una moto Che, ¿por qué puedo alquilar un toro? Un toro acuático Eh, pero ¿por qué? Espérate, no te muevas Que una moto te aguas después ¿Por qué, boludo? ¿Te pasaste? Ay, voy, adiós Pero, pero, bueno Oh, oh, oh ¿Qué has hecho? Oh, ahora sí, civilizar Quieto Estate quieto, estate quieto Que te estoy arreglando ¿Qué haces? Un momento Que nadie se asuste Que le estoy arreglando aquí Un poquito la cabeza Ah, vale Me está acomodando los jugadores A ver si lo consiguen Buena suerte con eso Listo, yo creo que ya está ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Pues no ha funcionado Me cago en la puta ¿Cómo que no ha funcionado? Yo estoy re tranquilo Bueno, bueno Bueno, lo iremos viendo Durante la noche Si ha funcionado o no Obvio, para mí re funcionado ¿Qué onda? ¿Estás todo tranquilo? ¿Todo bien? Una mujer a la que le gustas ¿Quién va a venir? Un bebé artista ¿Qué artista va a venir? No, ningún artista ¿Qué artista? ¿Qué dices? Mati dijo que estábamos Esperando al artista El artista es nuestro amor Cuando se representa aquí Eso es el amor ¿Era una poesía Del pequeño Mati? El amor Qué ingenioso Nuestro amor ya es un artista Eh, ¿nos vemos en velero? ¿A dónde? Está Raúl, no Ah, nunca jamás Míralo ahí arriba Se ha civilizado ¿Me sabes lo que me cuesta? Se ha civilizado Vamos a tratar de ser civilizado por hoy Hola Creo que tengo que dejar los porros De verdad Y vuela ese yate, amigo Yo sé que estoy volando Está volando el yate Lo landé errante ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Nada, nada Me estaba lamentando Por haber dejado al pita anterior En el pasado Y que ahora Esté mucho más civilizado Mirá, te arrimo Sin querer Ah, bien, bien Estoy limpiando la carita Que se me está comiendo Me está limpiando las lágrimas Que me dejaste Toma un pañuelito Son solo recuerdos Pero mirá como te miro Vas a hacer el titánico hoy día, ruso Exacto Te miro como un héroe que soy ¿Entendés? Mirá Con la pierna abierta y todo Me tienes la cabeza así Así es Así me tienes la cabeza Sí, de tanta sabiduría Que te transmito Y te nutro de pensamientos Y de sabiduría Está linda la noche, ruso La verdad es que No No sé si funcionó Lo que me arreglaste Me dejaste medio mareado Mirá Vas a hacer el titánico hoy día, ruso Sí, Lenito Bueno, señores Llegó el artista ¿Cómo dices aquí? Llegó el artista Está allí Perdón Perdón por romperte la sorpresa Pero bueno Ahí está la de la Uy, te noto muy fitness, eh Dime un poema o algo Para decirle a Mati Me estoy preparando Porque hoy se coge No, ¿qué hace? No, es que se hizo No, es una víbora ¿Cómo hizo la de la víbora, loco? Y yo estirando como un pelotudo Ella está en otro nivel Uy, no me la conté que se suicidó Que no Se tiró de palomita mi brother ¿Quién se tiró? Nooo Mate, mate Es muy buena Yo antes había una que era muy buena Pero ahora me la olvidé Pero era como frotear Bueno, ¿qué hacíamos? ¿Subimos al barco? No, es perra, es perra Estamos disfrutando del aire y del viento Y el arco Cuenta ahí al no ¿Cómo era el comando ese para hacer... Cuenta ahí delante de él Bueno, aparentemente no me reconoce ahora esto Lo único que faltaba La concha de su madre Oh, bien, bien Ahí sí, loco Ahora sí No estamos entendiendo Somos taparaguay, loco Nos lo dijo la luna Nos vemos Tírate, tírense, cagones ¿Qué onda el otro que no viene? ¿Tenemos que sacar otro barco? Eh, no, realmente Podemos ir todo esto Mientras que vayan cargando Vamos todos en este No sabes que las petean Que te molestes Que te lo quieres Que te Esa ahí Dale, loco Subanse a la nave Tenemos viaje para rato ¿Qué le estás cantando así de piola? Nuestro artista ¿Quién es tu artista? La Kenia Eh, esa es mi hermana Exactamente ¿Qué hace mi hermana acá? Uh, se la tengo que presentar a Miranda Mira, contrató al ruso ¿El que te la puso? Escuchame No, no Escuchame, Roberta Te llevo yo mientras manejo ¿Te parece? Che, pará Pero ¿por qué no bajan esos hijos de puta? ¿Ahora cómo subo? No sé Andá y decíle Gritales que bajen Eh Bajen, hijos de puta ¿Por qué no has cogido un barquito Un poco más grande? Esa es mi hermana, loco What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Joven Peterson Sí, sí, sí Caigo a los brazos de Miranda Miranda Atrápame Epa Soy un dios Yo ya lo sabía Pero ahora lo soy más Oh, soy un fucking dios, perra No pueden conmigo Vamos Quiero caer Miranda Miranda Agarrame Agarrame Agárrenme Que baje para... No, pero no bajen así, animales Vayan a saltar al otro lado ¿Qué mierda pasó? ¿Me escuchas, Mati? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho Dios mío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Entra espectacular de mi hermana Joder Ahí estoy bien Ahí estoy bien, estoy bien A ver, a ver, a ver A ver dónde me puedo sentar ¿Qué? No sé Ahí ¿Otra vez? Ay Hola Eh, conocí a Marimar Hola, ¿quién habla? Que si conocí a Marimar ¿A quién? A Marimar ¿Quién es Marimar? Ay, ay, ay Se me apaga el celular A ver lo que tardamos en caernos Se la dejé Pero fue más Ahí se cayó, ¿no? Ay, se cayó Se cayó Y ahí se cayó el chileo Se cayó Yo estoy por aquí Eh, Miranda Dime Ay, se ha caído Esa que está allá atrás Mi hermana, ¿sabía? No te la había presentado nunca El chileo la quedó atrás, ¿no? Jodas, ¿en serio? Sí, sí, sí Se ha caído Mi hermana de sangre Después te la voy a presentar Cuando lleguemos a tierra firme Mi princesa Chileno, ¿me escuchás? Vamos a por el tesoro Se ha caído Vení para acá, amigo, dale Estás en el agua Ah ¿Qué onda, chileo, que se sienta en el agua? No me la conté Que es Jesucristo de Chile Estamos esperando, amigo Ahora comienza a cantar Acción, maravilloso ¿Sigo cantando? Una canción La de Titanic Que esa me encanta Oh, ah Cantate esa que dice En la llave Suat, bat, bat Deu Guau, pero eso es demasiado Ya sé, ya sé Joda, joda ¿Qué te pasa? Vamos, beat Vamos a hacer la de Titanic Con esta canción Venga Esa es buenísima, merra A ver Yo voy a estar así Luzo, si te apoyo yo en tu culpa Pip, que acabas de esto No, me ha chido Te has pasado en medio El chileno está meditando, amigo Hostia, qué bonito Eso es por darle un beso a una mujer Pelotudo Se ha caído por la borda Se ha caído por la borda Se cayó el ruso, amigo Yo le dije a las minas No se le da beso Mati, Mati, Mati Mati, para Que eso no se ha caído Por la borda No, se ha caído Lo que canta mi hermana, loco Cómo se nota que tiene mi sangre ¿Eh? En la llave We slow We slow you ¿Qué te parece, hermana? Soy un ángel o no Recién caído del cielo y todo Increíble Muchas gracias ¿Una orca? La de tu culo es mi más orca Pumba, te regalaste Ah, qué grande show ¿Qué pasa en este puñate de mierda? No, 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 no No, nuestro artista Che, se están cayendo todos Se repicó Es que no se sienten así Porque la quedan, ¿entendés? Quería Subí ¿Pero os dais cuenta De que el chilenito no está? No, si es que se ha quedado al principio Pero ya lo Le aviso en el radio hace rato Chilenito ¿Estás ahí? El chilenito está en la ultimátum ¿Cómo ya voy si estamos en medio del mar? Dale por atrás, dale por atrás Bueno, peor es Kenia Que está sentada en el mar Como que es eso, ah Dale Kenia Agarren a mi hermana, loco Dale Eh, hay un tiburón Hay un tiburón ¡No! ¡Vamos a luchar contra el tiburón! Oye, hijo de puta Eh A Miranda no, gato, eh Vení para acá, cagón Cagón de mierda ¿Qué te pesás, eh? Con el ruso no te metés Con el ruso no te metés La concha de tu madre ¿Eh? ¿Eh? Gil de mierda ¿Te piensas que eres muy bueno? ¿Te piensas que eres muy bueno, maldito? Veme aquí, hijo de puta Dale, dale Así te quería ver Ah, pensás que vas a escapar del maldito pit Y no vuelvas Tiburón de mierda, che Se anda haciendo mal No voy al barco con mis amigos, loco Que ellos jamás me dejarían tirado Jamás Jamás me dejarían solo Ah, me dejaron solo Andate a la concha de tu madre ¿Y ahora qué hago, naufragando yo? La concha de tu madre ¿Por qué no puedo arrancar? Miranda ¿Dónde estás? Estoy manejando un marco que no puedo manejarlo Pero estaba peleando con una orca hace un ratito Debiste haberme visto en acción Pero si te he ido a buscar Porque me he preocupado mucho Porque te comías el tiburón Y me he tirado del barco para buscarte Amigo, pero lo noquiera Al maldito tiburón No volverá a meterse con nadie De nuestra ranchada Pero pará, ¿qué onda? ¿Dónde estás vos? Yo estoy mal Estoy en el mar sola No, me la conté Pasamos ubicación Que yo voy para allá, mi rey Corre Yo estoy pará ¿Ves un velero? No me la conté, Miranda Ah, la mierda Que estás lejos, hija de puta Ah, la verga Pero no me importa Iré por ti No, amigo ¿Te imaginas si me muero de sed en el agua? No, no 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 ¿Qué es eso? Uh, tierra firme Ojo Allá están los pibes, ¿o no? Se acabó el naufragio, perra Será un largo viaje, pero Tranquilos El motherfucking pit Puedes solucionarlo, perra ¿Son esos o no son esos? Ojo ¿Dónde hay un anclaje? Voy, voy, voy Acá estás Mirá vos Che Yo que había dejado todo Para luchar con un tiburón Y conseguir tu amor Escúchame Que te quiero enseñar una cosa Mira A ver Ven, ven, ven Vale, va a enseñar coral, creo Mírame, eh Mira, soy la sirenita ¿Qué está haciendo? Uuuh Mirá Mirá, mirá A ver si tú puedes dar Ahora sí Mirá, mirá Soy el siren negro ¿Qué hice? ¿Pero qué? Que era una broma, coño ¿Qué hice? Cuidado, pit Tiene premio Tiene premio, pit Amigo, ¿qué hice? Borré la Borré la escena de la cámara más GTA Amigo, ¿qué mierda hice? No, gato ¿Y ahora qué mierda hago? Amigo, borré la escena ¿Cómo mierda hago ahora? No, estoy apretando el control Z y no pasa nada No me la contaste y no, plamirrey Encima estoy en pija, amigo No sé qué mierda hacer ¿Qué hago? No, a mí Me parece a mí que ¿Qué le pasa? Está pensando en sus cosas Déjalo, déjalo ¿Y el chileno dónde está? Venga, ven Venga Mirabo Pero no se supone que tenemos que ir al barco Mirabo, qué pelotudo Bueno, pará, pará Si lo soluciono sin saber absolutamente nada Soy un capo Corta la bocha Vamos a poner Introducado Vamos a poner Cámara GTA Aceptar Upa Upa, upa Vos tranquilos, yo nervioso Ustedes tranquilos, gente Lo hago, pero Como un capo Capturar juego Añadir existente, ¿será? Aceptar No, crear nuevo ¿Qué hago? No, no, estoy haciendo cagada, amigo Voy a explotar toda la PC La concha de tu madre ¿Qué hago? Me quise hacer el piola y no Quise cagar Mirabo, papu Linza, el cámara acá está oscuro, tira Pará, pará, pará No es que el mago fucking lit no puede arreglar Piensa, amigo Piensa, amiguito Cámara ¿Cómo sería, boludo? ¿Poní capturar ventana? Bueno, capturar juego Espere, espere Me van a ver negro por un ratito Para propiedades Capturar ventana específica Ventana Ojo Fay M Marvela Pon el XI Ojo Ojo que la arreglé O no la arreglé Me la conté Que soy el maldito solucionador de problemas Espere, espere, espere Espere, loco Esperen que está todo piola Ahí está A ver 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 Listo Yo creo que ahí estoy Bueno, no tengo la camarita chiquita Pero algo es algo Listo Ya fue Bueno, ya está Algo es algo ¿O no? Listo Uh, ahora no sé qué mierda pasó Volví, volví, volví ¿Qué, mi rey? ¿Lo conseguiste arreglar? Te tenés que cambiar de asiento Me agarró una BC Cambiarte de asiento de atrás Ya lo solucioné Lo curé con el poder de Dios Ahí va Con el poder de Dios Ahora asiento para atrás Ahí está Y así se sienta ¿Qué onda? ¿Qué hacemos entonces? Miranda tiene que cambiarse Al asiento de atrás Y vos te sentás ahí Uy, uy Che, ¿qué pasó con la otra? Bueno, ahora te tenés que poner En asiento vos atrás Tranquilo Ya está todo en el barco Falta el chileno nomás ¿El chileno? ¿O cargá Miranda Y te sentás atrás? No, no, no Cargá Miranda Ahí, sentate Está bien Voy a hacer el esfuerzo Perdón Miranda Yo no te quería Alzar Joda Si quería ¿Dónde lo ves al chileno amigo? A la izquierda Justo a la izquierda Totalmente izquierda Perfecto Sentate Cámbiate de asiento Y que suma el chileno ahora bien Cámbiate de asiento Atrás pit Por favor Ya entendí Ya entendí Justo ahí, justo ahí enfrente Aquí, 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 atrás, aquí, atrás No lo veo amigo Sí, yo sí, yo sí, yo sí Pero para, ¿qué? ¿No habla el chileno que está muerto? Creo que sí, creo que sí está muerto Atrás, atrás, atrás No, ¿cómo? Está muerto A ver ¿Y para qué lo vamos a buscar si está muerto? Tengo un ganador Ya está No, tengo desfibrilador Tranquilo ¿Qué es una gaviota? ¿Qué dices? No, aquí a la derecha No lo ven Uno de morado Mira, Miranda ¿No estás en la lista de cosas que hice por ti? Que peleé con un tiburón, eh Hoy Esperate, esperate Vamos para la fiesta No, tranquilo, tranquilo Lo vengo a buscar yo después Cuando me llame Porque todavía no me llamó ni nada Vale, vale Porque si no Vamos para la fiesta Diría que es fiesta Pero Me voy a regalar Y queda regalada No, no Que eso ya es muy Lo hiciste el mundo La verdad, la verdad ¿Qué uno iba a pensar? Que Después de tanto esfuerzo Iba a poder estar con Miranda Culo para arriba En una lancha Yendo al yate culié, ¿no? Cómo cambian las cosas en el futuro Me bautizaste el yate, amigo Pite, he compuesto un poema ¿Ah, sí? Soy todo pies Decímelo que lo escucho Me gusta cuando callas Porque estás como ausente No ¡Qué filosófico! Me gustó, ¿eh? Estuvo rima y todo De locos La verdad Como poeta Sos muy buena policía No te lo voy a negar ¡Ojo! ¡Pum! Aprovecho la marea Uy, casi Tranquila, yo nerviosa ¿Qué ha pasado? No hay carro Nos vamos en balsa ¡Che, alta no! ¡Matiós! ¿Qué ha pasado? No te vas de mis manos Matías Bueno, pues me quedo aquí ¿Dónde está el chileno? Falta el chileno Che, ¿qué onda? Se hunda el barco, ¿eh? Sube la marea, che Oh, pobre Cindy Ya que estás sin parreja Al final hasta Kenia Tiene parreja Mira Cindy Se quedó sin... No Ahora en vez de Cindy Ahora es Sinchi Sin chileno Es buena, sin chileno Esa ha molado, ¿eh? Esa buena Ah, viste Y vos que quería que me calle Maldita arpilla ¡Eh, Sinchi! A ver, voy a hacer el truco del sofá ¿Cuál es el truco del sofá? Chupame la pija ¡Ay, Mustafá! Saltar de una Pero es difícil, ¿eh? A ver quién lo logra primero No es fácil Ah, ¿no? Nada es difícil para el maldito Peterson A ver, a ver Bueno, esta sí Para mí de ahí no va a poder llegar, la verdad Pero... ¡Opa! Se dobló toda tu mujer ¿Qué onda? Estoy ruso Que estoy poco atlética, la verdad ¡Opa! 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 Te caíste, mi pibe, mirando Ya lo sabíamos todo, ¿eh? La verdad es que el truco ¿Estás segura, miranda? Eh, pará ¿Y por qué no probamos el truco del vestido? Nah, es malísima Ya viene rima ¿Te comes mi pepino o no? No, no, eh Mira, chupame la pija y te digo Tenía que decir ¿Cuál vestido? Chupame la pija y te digo Pumba Es que no llego, no llego Es que no se puede Che, cinchi No, no se puede ¿Te puede bajar de un salto? Yo creo que sí No, no sé ¿Dónde está chileno? Te paso a buscar ¡Guau! Casi lo consigo Pit, ¿sabes pelear? Sí, pero con vos jamás pelearía Jamás le levantaría la mano a una dama A no ser que esté totalmente borracho Y que sea policía ¡Joda! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué te pensás? ¿Qué pegás? ¿Qué pegás? ¿Qué pegás? ¡Oh! Pará Vos te reparás de mano ¡Dale! ¡Epe, pero, pero! ¡Ah! ¡Dale, vení! A mano limpia A mano limpia No vamos par de hostias Venga Pero tienes desfibrilador Eh... Sí Mi compa Almaty tiene ¿Seguro? Sí, seguro Mirá Piña amistosa de reconciliación amorosa ¿Qué te parece? No sé A ver Se repicó, ¿eh? Nadie puede con el mapa ¡Upa! 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 ¡Ah! ¿No querías salir conmigo? ¡Ah! ¿Te gusta más greco? ¡Joda! ¡Oh! ¿Cómo que le gusta más greco? ¿Qué he escuchado? ¿Vos sos greco? No, yo soy canario Sabrosón Te la ponen en tu barrio ¡Pumba! Te regalaste ¿Pero qué dicen del barrio? ¿Qué dicen? Eh, Miranda, ¿está bien? Yo te dije Yo soy el más fuerte de todos Tu ganado, ¿eh? Tienes que estar conmigo Con nadie más Toma tu regalo ¡No! ¡Viene ahí! Te voy a pegar más seguido ¡Joda! Uh, me dio una navaja Che El desfibrilador está arriba Que sabía que fue Venga, pagué un salto Eso es más fuerte ¡A la porfada! ¡A la porfada! Uh, ¿sabes que me estoy por Morir de hambre y sed Al mismo tiempo? De verdad, estoy harta ya de salvarte el culo Toma, anda Eh, hoy luché contra un tiburón por ti Espérate, que solo me queda esto No, tengo, tengo Igual tengo Con esto aguanto, creo Agua solo me queda una, ¿eh? No, toma, toma Ahora venimos ¿Te lo devuelvo? No, no, no Comida tengo Agua me queda una solo Perfecto Yo tengo marihuana ¿Te sirve? Madre mía Bueno, ahora nos fuamos un porro ¡Oh! Ven ahí ¿A poquito te voy pasando Al lado oscuro de la fuerza, mi loba? ¿Vos sabes cuál es el lado correcto? El lado correcto es el oscuro Che, Ruso, ¿dónde estás, Mati? Ah, por, por aquí Por el... O sea, ¿qué veces están pasando estos? Vamos a buscar a Mati ¿Qué? ¿Qué pasa? Me tiene que haber un analgésico O algo así ¿Esto daño? A mí otro ¿Qué raje está el bar? Mati, te están buscando ¿Dónde estás? Tengo una pequeña discusión Acá con Miranda, ¿viste? Yo necesito alguien Que me provea pastillas todos los días Porque siempre estoy igual Mati, vende pastillas, loca Pete, ¿qué quieres? Pastillas Pero toma Pero, pero activa Activa el walkie Eh, pará, tengo dos Me tomo una y le doy otra A mi prometida Ojo, eh Y cada vez vamos un poco más rápido ¿Vos sabés cómo es esto? No, si esto vuela, vamos Si no, me la duermen Tengo que marcar territorio Ahí tiene mi loba ¿Sabés cómo marco territorio yo con mis mujeres? ¿Cómo? Yo digo que les meo Como los perros Así Pumba, círculo de meo Ok, atiquitita Así te hago, miña Madre mía Madre mía Lo que me llevo el tis en encima Que si no Una, una, un Un radar de hombre ¿Dónde está el maldito Mati, loco? Eh, pero pará ¿Qué onda? ¿Dónde se pica acá? ¿Dónde está la joda acá? Menos mal Yo nunca te arrepiaba Eh, ¿dónde está la joda? Cheto de mierda A este no le pegues A este no le pegues Ni se te ocurra Créeme ¿Es este hombre? No, este es el seguridad El yace Ah, se repicó Bravo, bravo, bravo Increíble Menudo artista Increíble Sigue, sigue cantando Yo te puedo hacer una base Que no, que no Que canto fatal Ah, le cantaste una Canta tú, canta tú Canten ustedes Venga, venga Yo solo toco Yo solo toco Canten No, no Canta tú, eh Canta canario Que no, que no me la sé Canta tú Que no me la sé ¿Quién está tocando la guitarra, eh? ¿Mi hermana o el canario? Soy yo, soy yo Los dos, los dos Parece que es ella Somos los dos Soy yo, soy yo Somos los dos A ver, va Canto alguna cosa con guitarra Así Lenta, si queréis Cantate una Cantate una Cantate una con la guitarra Vale Venga Venga Un momentito Que me acomodo Se canta una Y la ha sido Con un freestyle, eh Olvidate Voy a ir Lo que canta ¿Me escucharán bien? ¿Me escucharán bien eso o me escucharán con el dedo? Ok, 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 ok ¿Cómo canta? Uh, increíble, increíble Menudarte Bravo Bravo Buena Maravilloso Que canta mi hermana Loco Eh, ah, tenemos la misma sangre Tenemos Tocate, cantate una Y seguí un poquito más con la guitarra Y yo te sigo ¿Vale? Bueno, bueno, Pete Me parece bien Me gusta, me gusta Ojito Voy No lo sé Estiré la cuerda Desmonté Siempre las mismas piezas Te has quedado Detrás de la puerta No has vuelto a llamar No te he visto pasar Te quedaste detrás de la puerta Dale, dale Ah, pensé que terminaba ahí Para seguir Hacete el estribillo una vez más Y yo te sigo con un verso ¿Vale? Hago el estribillo directamente Entonces Claro Vamos, Pete No le cuento, ¿verdad? Claro, no, perdón, perdón Pensé que iba a ser el estribillo Por eso Voy, voy al estribillo directamente Vos también No te hagas el boludo Ay, yo estoy cansado Yo estoy cansado Un crachito, mi trancho Este corazón No quiere esperar Minutos de tregua Dale Minutos de tregua Solo quiere que le pase la lengua Ah, ella es mi yegua Le dicen la Miranda Le digo que no hay tregua Jodá Está todo re piola Vos sabés que siempre te rompo la cola Ha re cagado Pero bueno, no importa nada Si tengo mucho estilo Onda Pital Estos guachines para mí Que no se pueden acercar Quieren locarme Pero el instrumental Vamos a mostrarles que en realidad Lo que van a escuchar Es otra cosa Estamos con mi hermana Siempre que tiramos la rima Me sale sana Sabemos que somos los mejores Rappers de Ably Pan Y por eso es para mí Que me ganan Ah, se me puede escapar Pero estamos con los rusos Sabes que cada palabra Que dimos un abuso Siempre que lo digo Sabes que no entra un intruso Estábamos con los pibes Siempre chin, chin, chin En el chalejero No, ya te culié Solo ya te canté Ya te gané Ya te arrebaté Ya te dije Todo lo que tengo que decir Una y otra vez Hey Creo que se escucha bien Capaz que tienen delay Capaz que ninguno puede entender Este fucking free stay Ok Che, ¿se escucha bien? Perfecto Sí Perfectamente bien Pero se escucha a tempo O no se escucha a tempo Qué cosa más bonita Sí, 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 sí Qué hermoso Qué hermoso Rayos de cansados Muy tarde Eh, está bien, está bien Che, ¿y el chileno? ¿Qué onda? El chileno está viniendo Está viniendo Ah, ¿se ha perdido? Pero viene Sí, exacto ¿Seguí a la orilla o mi tanda? La verdad es que mira Si te cuento la historia Se ha caído al mar Ha combatido contra cuatro tiburones ¿Cuatro tiburones? Ha podido vencer a tres Porque es un héroe Pero cuatro Era muy fuerte Me la conté Que venció a la tiburna Sí Y acabó en la orilla Desangrándose Pero justo le vi un médico Y le llevó al hospital Entonces ha salido Hace poco del hospital Y ya le hacía Está aquí casi llegando Joder No sé qué le han pasado cosas Oh, una historia El chilenito Siempre tiene historias A ver, canario Arráncate por bulerías Eh, no, no, no Un flamenco o algo así Que no se canta Que no Que no, que no Ella es la que sabe Yo no Yo solo vengo aquí a tocar Los huevos y la guitarra A tocar Sí Se va a decir Tanto El huevo y la madre Te enseño a esto A todos los pibes Ven bien Cómo cenar Sí, sí Vete a enseñarle Sí, sí Le va a enseñar esto Le va a enseñar Le va a enseñar Le va a enseñar Le va a enseñar el yate Vamos El yate como, sí Pero ¿y por qué camina así? Eh ¿Por qué se forma de andar? Claro Porque ella es modelo Y es influencer ¿Qué va a hacer? Hola Por mirada Que se está cayendo ¿Qué onda? Estamos diciendo Que ha cantado mal Pitch Eh ¿Qué onda? Que se repicó Sí, sí, sí A ver Estoy un poco jodida Me he caído Y este señor ¿Quién es? Opa la popa A la mierda Yo le dije que no teníamos que venir a yate En los coheses Re contrapinta Siempre llueve Cada vez que venimos a yate No, amigo Yo le tengo miedo a la tormenta Yo no veo la lluvia ¿No? Pues refugiate No Estoy muy mareada No veo nada Refugiate con Miranda Miranda Madre mía Vamos a morir todos Yo que vos Metido al agua de palomita Conmigo Y que termine nuestra historia de amor ¿Qué te parece? Que tiene miedo a las tormentas Protégele Lo veo Vamos para allá Vamos a contar historias de terror Había una vez ¿Qué? Una mujer Que no le dio bola a un hombre Y el hombre se volvió En un maldito depredador sexual Que ninguna mujer se le podía resistir A sus encantos Vamos En lo que era Se volvió Eh ¿Cómo sabe la historia vos? Me la han contado también Opa 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 Vamos a espiar Vamos a espiar al roso Vamos a ver si están cogiendo Vamos a ver si están cogiendo ¿Dónde sí que están? No lo sé Arriba creo Por 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 Vamos a ver si ¿Puedo decir que el ruso está cogiendo? Porque ahora soy yo ¿La que está cayendo? Sí, sí, me voy a hacer Me voy a hacer Vamos a morrer Che, amigo Imaginate Imaginate que no podamos salir De un cama del chate Compañero Nos morimos todos acá Y somos No me lo digas eso No te pongas así Nada, el esquino nos ha querido unir Roberta Vamos a morir No podría habernoslo dicho de otra manera Mira que nos ha pedido mensajes Mira que nos ha pedido mensajes Vamos a morir No te escucho una mierda Vamos a morir haciendo el amor contigo Hostia Vaya triple hasta la luna se ha tirado Opa, opa, opa Se tiró una Peterson La clásica Pete se tiró Estoy orgulloso de él Se está juntando mucho conmigo Epa, Mati La frase favorita que me gusta Que cojones Perdón, perdón No podemos tener mi intimidad No, no, perdón Mira, la frase favorita Que más me gusta que me digas Es esa de Vos tan loca, yo tranquilo O algo así ¿Cómo es esa? Vos tranquilo, yo nervioso Esa Esa Tú, pero esa es una de las peores Tomá Pégale La pillo, la pillo ¿Quién es ese barbón? ¿Y cuál es la otra? La otra clásica ¿El capital del barco? ¿Esa sola es la única que te seba De la que te digo? Esa me gusta mucho Mirá vos Esa para mí es la peor, Miranda Te he dicho mejores Como por ejemplo La del culito resarpado Esa es buena o no? ¿A la mujer no le gusta Que le digan eso? No, porque se lo dices a todas No, a ninguna A ninguna se lo digo A ninguna se lo digo No te confundás No te confundás Yo jamás se lo digo a nadie Yo te enojaba, Miranda ¿Cómo me va a tratar De un maldito? Upa Pará, pará, pará Tampoco que me trate de maldito Hijo de puta Pará Estamos a mano Tiene Dean Miranda Pará, pará Está todo bien Está todo bien Está bien, está bien Ven aquí Está todo bien o no está todo bien Vamos a sellar la amistad Bueno, tampoco te confundás Que te has venido Bueno, bueno, bueno Vos te lo perdés entonces Vos te lo perdés Tenemos que aprender a aceptar el no, eh Por respuesta Está bien, está bien Pero es que Nadie me dice que no, ¿entendés? Nadie me dice que no a mí Está arreglado Upa ¿Qué haces? Me tratás re mal, loco Yo pensé que estaba todo bien O sea, fue Si no está todo bien No está todo bien para nada Entonces Ay, espera, espera, eh No Discutían re hardcore Upa Hostia, eso es de fuerte Eh, pará Miranda Te juro que yo no miré Otro culito que no sea el tuyo Para nada Jamás 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 miraría una tía en tu cara Pero ¿sabés qué haría? Si viene una tía ¿Sabés qué hago? La agarro como una pelota Y la tiro a la luna ¡Pum! Y vos la bateás Porque acá Es un equipo de dos, ¿entendés? No se puede meter nadie más Igual se encuentra en la luna Con el triple del ruso Porque madre mía La ha tirado Y vos decís que le funcionó Tomás Te paso un poco de droga Ya que sos policía Así te echan Y no tenés que trabajar más Y estamos todos los días Nosotros, ¿entendés? ¿Y cómo nos vamos a mantener? Y con mi delincuencia Mi reina Yo y vos, imparable Imagínate nosotros Lo que seríamos de ladrones Seríamos nosotros No, vos, ¿qué pensás? Pues que Deberías llevarme un día A robar Qué bien Esa la Miranda Que quiero escuchar A poquito al lado oscuro Vas a ver que no te vas a arrepentir Espérate Que aquí esto está ocupado, ¿eh? Opa Ojo con mi hermana La concha de tu madre Ojo con mi hermana Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Nada, nada Estábamos cantando Sí Nada Sí Ojo con mi hermana No, era al revés Para, encima que me agarra mi hermana Me amenaza Ojo con el amigo de mi hermana O mi hermana Ojo con tu novio Sí 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 Pero que no es mi novio Por ahora Bueno, bueno Que sea la última vez Que te vea en frente mío Con tu novio ¡Eeeh! Pero que galleta Madre mía Ay, mano No me pejes Lo voy a decir a mamá Y Nadal, tú Joder Y vos vení Pero si no está lloviendo Y vos vení Ya, pero es que están lloviendo Hostias ¿Tanto te gusta a mi hermana? ¿Tanto te gusta a mi hermana? Tomá ¡Pumba! Yo soy igual a mi hermana Así que Uno más uno, Gil, ¿eh? Si te culé a mi hermana Me vas a tener que culé a mí también ¿Por qué le das un beso? Me he quitado en el último momento Ey, si te da un beso a vos Me vas a tener que dar un beso a mí, ¿entendés? ¡Olé, olé, olé! ¡Viva los novios! ¡Olé! Pero bueno ¡Olé, olé, olé! He escuchado algo rarísimo Madre mía Hay que caber muchos niños Hay mucha gente en el yate ¿Viste todo lo que tengo en la cabeza? ¿Por qué te pensás que voy a mí por hora? Joder Quiero pegar, pero no puedo Madre mía Hay mucha gente en este yate A la mierda Parece en argentino, ¿eh? Che, como que no puedo aceptar Puñetazos, ¿eh? Como que hoy no es mi día De aceptar puñetazos Ahí está bien, bien Bueno, gente Si me disculpan Me voy a tirar una siesta En el medio del mar ¿Qué les parece? Venga Estupendamente, estupendo Nos vemos, mi loca Eh, cuídate, ¿eh? Si vas a dormir con alguno De ellos dos Que sea con mi hermana Así siento que Al menos alguien de mi sangre Te culió, ¿me escuchaste? No, ahora ya más lejos Claro Hostia Que te vien que te caiga mal Para que me concentro Y hago la de Houdini Ahora me ves Pues ahora no Soy el mago más negro De la ciudad La magia no era lo mío Mi rey Puma, puma, puma Nos vemos Me tomo el palo Porque ya Hay gente en casa Puma, puma Y, viste Que todavía no puse La parecita por acá Y voy a estar hablando Como un pelotudo Y me van a escuchar Y van a decir Ah, es un pelotudo Así que nada, gente Nos vemos Voy a hostear Armada Fácil y Cocuyuela Voy a hostear Armada Fácil y Cocuyuela Porque Se me da el forro del oro Nos vemos, mis brothers Se me cuidan Mañana no sé si prendo Pero capaz que sí Así que nos vemos